Hamskin, bueno, que cada tanto lo tenemos acá para charlar de temas interesantes. Caramba, si lo ves, el tema de la alimentación saludable y cuán lejos estamos, algunos, de llegar a ese rótulo, ¿no? La alimentación saludable. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buen día, ¿cómo le va? Gracias por venir. De nada. ¿Cuánta relación hay entre, es una pregunta obvia si se quiere, pero por lo menos para poder desarrollarla, entre comer bien, la obesidad y la posibilidad de tener una CV, que hoy lamentablemente se ve cada vez más? La relación es muy alta. Es muy alta porque el sobrepeso y la obesidad es un alto factor de riesgo para varias enfermedades y las enfermedades cardiovasculares son una de ellas. Así que la relación es muy alta. Me gusta lo que decís de que algunos u otros, porque... No, porque eso me da pie para dimensionar cuál es el problema del sobrepeso y la obesidad en la Argentina, porque si no uno pierde un poco... el cuadro general de cómo es. Las estadísticas que manejamos en nuestro país es que 6 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. O sea, estamos hablando de un 60% de la población adulta. Altísima. Adulta. Si eso lo trasladamos a chicos y chicos en edad escolar, el 30% tienen sobrepeso y el 6% tienen obesidad. Si sumamos esos dos factores, vemos que hay más problemas de sobrepeso que de desnutrición. Estos son números, pero nos ponen... Dibujan cómo está el panorama. Cómo es el problema este que es una verdadera epidemia, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, y que repercute directamente en los altos riesgos de perder la salud y de perder la calidad de vida. ¿Cuán lejos estamos a veces de esa conciencia, no? Exactamente, porque justamente la forma de combatir esto, o el origen de esto, es un problema de hábitos. Y como todo hábito, es muy difícil de cambiar. Cambiar, claro. Y además, cuando uno trata de cambiarlo, lo que uno ve en la práctica es como que muchas personas pretenden hacer medidas heroicas, lo que llamamos el... O sea, de hacer un cambio brusco, que generalmente dura poco tiempo, fracasa y vuelve a caer en sus malos hábitos nuevamente. Doctor, y cuando hay un episodio, ¿no?, a partir de la mala alimentación, que obviamente nos predispone a tener problemas relacionados con, no sé, el corazón, un ACV... La diabetes, el colesterol alto, la artrosis, e inclusive tumores malignos. Bueno, cuando nos encontramos frente a un episodio, a un paro cardíaco, a un ACV, a un tumor, son elementos que nos ayudan a cambiar si tenemos la suerte de salir vivos, ¿no? Nos, digamos, son cosas que nos ayudan a cambiar los hábitos o lo cambiamos por el susto que nos pegamos un tiempo y después volvemos. Deberían ayudarnos a cambiar, pero la experiencia demuestra lo contrario. Primero, cuando ya llegamos a ese momento, estamos en que fallamos en todo lo preventivo y la salud pública debemos apuntar a no llegar a ese momento. Correcto. Hay algunos estudios en pacientes de terapia intensiva infartados, recuperados, que han sobrevivido y que están en el tratamiento agudo, y uno les hace hincapié sobre mejorar su calidad de vida, sobrepeso, tabaquismo. Bueno, los estudios que hay de eso demuestran que el cambio es de un breve tiempo. Cuando el paciente se siente bien, se recuperó de todo eso y no se siente mal, la inmensa mayoría vuelve a repetir el mal hábitos. Aún cuando su vida estuvo en peligro. Sí, porque en general uno al sentirse bien pierde la noción de peligro si no toma conciencia de lo que le estamos diciendo. Doctor, y ya que es tan difícil cambiar hábitos, ¿qué recomienda la medicina? ¿Qué recomiendan ustedes para poder hacer ese cambio de hábito y que sea duradero? Bien, que sea lento y progresivo, fundamental. Nada de hoy, a partir de hoy, no como nada. No, nada de eso. Empezar en forma lenta, teniendo cambios pequeños, pero progresivos y constantes a lo largo del tiempo. Nosotros lo que decimos, o yo lo que le digo, no empecemos a hacer la lista de alimentos, que esto podés, que aquello no podés, que las calorías... No, más o menos que ya sabemos. Pero eso no va a cambiar inicialmente, porque es un problema de hábitos y conductas. Entonces, primero cambiar el hábito y la conducta. ¿Cuál es el hábito? Primero, respetar los horarios de comida, desayuno, almuerzo, merienda y cena a rajatabla, y deberían ser seis comidas, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, merienda y cena, respetando los horarios a rajatabla y no salteando ninguno. Primero eso y los líquidos. Abundante cantidad de líquido. ¿Los famosos dos litros? Por lo menos. Entonces, primero acostúmbrate a eso, a los horarios. Respetá los horarios como si fuera una pastilla, como si fuera un remedio. Una vez que tenés ese hábito de los horarios, después empezamos a afinar el tema y vemos qué te conviene comer y qué no te conviene comer. Pero ya en principio, haciendo cuatro o seis comidas, mejor todavía, ya cambia, ¿no? De alguna manera el metabolismo en cuanto a hasta bajar de peso. Bueno, salvo que las seis comidas las hagamos con milanesa y papa frita, pero es difícil que pase eso, porque al comer tan seguido estás saciado y no tenés tanto hambre. Y además, un error habitual es el ayuno, pensar que el ayuno o saltear comidas baja más de peso. Es todo lo contrario. Cada vez que comemos, fisiológicamente gastamos energía y nos ayuda más a bajar de peso. Así que no hay que saltear comidas. Y el tercero, que no te dije, es la actividad física. 150 minutos semanales de actividad física. No tengo que ir al gimnasio, no tengo que comprarme la bicicleta. Empiezo caminando. Caminar 30 minutos por día, en forma continua, no importa la distancia, es la continuidad, el ejercicio aeróbico. 30 minutos de caminata continua. Eso para arrancar. Establezcamos ese ritmo de vida y después vamos ajustando. Con eso solo no alcanza, pero después vamos ajustando. Otro dato que te puedo dar de cuáles son los malos hábitos que tenemos en nuestro país, hablo de datos argentinos. Nosotros lideramos en la región de Latinoamérica y Centroamérica el consumo de bebida gaseosa. 131 litros por habitante por año. Eso es un dato cuantitativo de mal hábito que tenemos. Doctor, muchísimas gracias. Hay un saludo por ahí para el doctor Nehamskin. ¿Qué dice? Sí, un saludo muy especial al doctor Denélida Arismendi. Bueno, muchas gracias, muy amable. ¿Una paciente quizás? Por supuesto. Doctor, muchas gracias. De nada. Desde Medihome, el doctor...